y muy buenas a todos los opiniones bienvenidos al canal de Roma de Rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal donde estamos en el reto de Marvel ultimáticamente 3 con los supervivientes de la última batalla que fue un desastre pero os voy a decir que muchas gracias por los comentarios porque por ejemplo Absolm perdón me comentó que metiera Hulk en el equipo vale y Juan Carlos Mateo me dijo meta Wolverine a Hulk ya lo conocía a Wolverine había jugado demasiado poco y lo conocía demasiado poco en este juego me parece una revelación que va a hacer un tándem con Magneto que además me hace tiene sinergia vale que va a ser brutal ahora mismo Magneto y Wolverine pueden ser brutales por cierto os voy a enseñar un poquito los equipos como lo he subido de nivel vale por cierto todo lo que he subido ayer se me ha ido al carajo así que bueno todo la mayoría vale ha habido una actualización de las isos pero no he visto las notas del parche vale en el momento que las encuentre subiré que es lo que han cambiado pero bueno de momento vamos a hablar con este hombre que si lo que me cuentas ya lo he visto esto ya lo he vivido compañero esto ya lo he vivido vale vale a lo menos lo llevo ultra corto de nivel pero ultra ultra corto no sé si no pillará en este y sería una faena porque sin Wolverine y sin Deadpool no sé qué personaje más tiene regeneración claro a lo mejor vale lo que tenía que hacer es subir los vídeos un poquito más vale activamos esto para que se me active la misión del portal contra el reloj nivel 61 perfecto Wakanda odio las misiones contra el reloj me pone muy nervioso y vamos al lío tío a lo mejor el vídeo sale más tarde vale porque la verdad es que estoy bastante cansado últimamente he tenido una semana completada la semana pasada en el trabajo esta semana está empezando igual vale y bueno voy a intentarlo compensar que mínimo haya un vídeo diario porque ya os digo voy bastante cansadito es que mira el tándem que me hace magneto y lo ven no chavales madre mía aparte que jugarlo es divertidísimo jugarlo es divertidísimo a lo mejor si se me muere ojalá que me votéis Black Panther no no Black Panther no Nightcrawler a jugar el nombre en español como me era el nombre en español tío no me acuerdo cómo es el nombre del español de Nightcrawler bueno los que me entendáis sabéis quién es Nightcrawler es que no me sale el nombre en español ahora mismo vale a ver 3 2 1 a tomar por culo el timer 3 2 1 ahora 3 2 1 ya ahí vale ahora esto aquí yo creo que me podría pasar medio juego sin mirar sabes excepto en esta dificultad me parece divertidísimo jugar esta dificultad me parece a mí que es un error que te lo tengas jugar tantas veces para desbloquear esta dificultad pero es ultra divertido porque hasta entonces el juego hasta en la dificultad difícil a mí me ha parecido fácil vale tienes puntos en la dificultad normal que sí que se te pueden atravesar dependiendo como plantees el juego vale por cierto me estoy teniendo una caída de FP y no se ve por qué vale bien 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 ahí lo vendo todo lo bendito súbeme el power súbeme ahí y dame todo el power niño es que lo vendo tiene una peculiaridad y si os fijáis sus ataques atraviesan la defensa sabes ultra cheto y ahora me muero me va a cagar en el imbécil que me está disparando todo el rato ¿no es? pero... bolero camp me encanta que ese ataque siempre digo bolero camp porque es que me recuerda un montonazo al de ultimate marvel vs capco osea marvel vs capco no 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 motorista motorista que dice a ti tengo que hablar de un equipo en serio que me habéis hecho un equipo divertidísimo pero divertidísimo tienes todas las maneras de jugarlo uno personaje que es... a ver de momento es que motorista fantasma me parece el personaje más completo quitando un par de ataques ¿vale? por ejemplo ehm... nunca me sueles ver el ataque de la moto porque nunca lo hago porque me parece una castaña pilonga no es malo ¿vale? es para ver en determinadas ocasiones pero tampoco me parece el mejor ataque del juego ojo casi me lo matan porque pensé que se había acabado y quería coger este orbe con... con este personaje vale tu de saca ahí ahora me toca la mierda de los portales porque... esto es lo que me va a salir domeda esta parte a ver si me acuerdo abriamos aquí ahora abriamos aquí y ahora, apañad pasos de los cofres ahora mismo mucho ¿vale? Pero que sepáis que si jugáis por los botoncitos Tenéis dos cofres ¿Dos cofres? ¿Por qué otro? ¿Dónde estaba? El otro estaba por aquí también Lo descubrí el otro día Hay algunos cofres que tienen enterita, ¿sabes? Ya, vamos A ver, motorista y Magneto Los tengo, francamente, muy difíciles De que me los maten Pero no obstante Eso dije de Thanos Enfanto de nosotros Que me hubiera interesado, la verdad Estaba buscando el cofre Y no me acuerdo dónde estaba Pero había un cofre por aquí, ¿sabes? Si no es... Ah, mira, ahí está Espérate, que este sí que lo tenemos abierto Vamos a ir a por él No siento que me den, a lo mejor, algún cubo de experiencia Grande Porque la verdad es que aquí te da un montón de experiencia Es un órgano de poder Que skill y los uso ya casi Esos órganos de poder te valen para Cambiar las habilidades Y ya, me ahogado Vale, lo terminamos Ahora han entrado el dañito Ay, qué rico, papu Pa tu casa Uf, madre mía Vamos a cambiar a... A Hull Porque tenemos a... La faena es que Hull no me hace... Sinergia con ninguno ¿Sabes? Uf, 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 uf Voy a tirar la extra Por salvar el culo ¿Sabes? Porque me va a regenerar la salud de alguno No es de motorista en concreto No, macho Venga, hombre Y cojo la salud con quien no de Vale, Hull lo tengo en plan Ultra tanque Así que tampoco va a ser fácil De que me lo derroten ¿Sabes? Tampoco va a ser Nada fácil Le he gastado esto Y ahora tengo los Los Spiderman Los arañas Me encanta este Este duende verde, tío Mira Ah, es verdad Primero tengo los El Electro Pero bueno Electro Tampoco es Nada del otro mundo Venga, niño Que te va a entrar toda Te va a entrar toda Mira, mira Mira cómo te entra Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Eh, y el Stun Vale, pasamos al Motorista Este Motorista Hace bastante más chiquita Vale, y este Stun es más asegurable Vale, perfecto Eso te ha hecho pupa, eh Eso te ha hecho pupita, niño Eso te ha hecho pupa Para tu casa Nos viene ahora Venom Venom, Venom Venom haría también buen tándem En vez de Hulk aquí, eh Ah, bueno, claro Pero no es Vale, venimos aquí Ven, crack, ven Me voy a poner con Magneto Para el tema De que la ulti se la con Manterita Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Bueno, pues nada Si no se la va con Manterita Desde ahí Te la conmigo desde aquí ¿Sabes? No me fastidies, macho Vete a cagar Tenía que esperar A que pasara eso, tío Y acabo de cagar Pero Pero a base de bien No me fastidies, chico No me fastidies, chico No me fastidies Ven aquí, ven, 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 ven. Venga, vamos, vamos, entra el daño, entra el daño. Ahí lo que no os he enseñado es cómo tengo las usas configuradas, vale. Bien, 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 bien. ¿Para tu casa? Pa' tu casa, niño Sin que se muera ninguno ¿Están todos en la mierda? Sí Pero no se me ha muerto ninguno Mira que, por ejemplo, Venom Es una película de la que cuando salió Dije No me va a gustar Y después de verla dije Me gusta Vale, continuamos por este área de aquí Vale, duende En teoría No debería ser una gran amenaza para nosotros Sweet Christmas ¿Sabes con quién tiene que combinar muy bien? Loverno Con dar débil Porque hace que aumenten los críticos Loverno pega muchísimo O sea que es fácil que caiga un crítico que otro Pues mientras la regeneración que tiene Entre la regeneración que tiene Como se hace vida bastante fácil Sweet Christmas Vale, podemos continuar Si mal no me equivoco es por aquí Vale, que sepáis que aquí tenéis Un cofre Nada más entrar Contenido desblocado Es un bien de Venom Y ahora a tantear Mira, hemos abierto esta Esta Por lo general suele ser Que actives la última ¿Sabes? Y si no es la última La penúltima Y si no es ni la última Ni la penúltima La anterior Vale Hemos desbloqueado hasta aquí Vale, por aquí Aquí Que bien No hemos hecho ni una ni otra Mira, hemos desbloqueado el cofre Sin querer Porque estas misiones Ya lo digo Estas partes Nunca me acuerdo de la combinación Vaya mierda Vaya mierda Pero mojón Ah, mira, ya está abierto Vale Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y para casa Fijaros como rompemos la resistencia Vale, ponemos salud Pues a salud Oh Oh Vale, perfectísimo Ah, por cierto Me he acordado donde estaba el cofre Aquí Vale, con este no puedo Con este puedo Vale, entráis aquí Y aquí tenéis el cofre Madre mía, 775.000 monedas Uf, lo que siempre he querido Ah, que no valen para nada, es verdad Sí, bueno, valen para subir los isos Y tal, pero bueno, todavía No tengo los isos No he subido los isos directamente No creo que haga falta Que te gastes el dinero en los isos Personalmente, ¿sabes? Cuando te van a tocar un montón de ellos Buenísimos, ¿sabes? Es mi opinión Vale, los tres Spiderman Vamos a intentar reunirnos Y enchufarle un Maternetismo Animal ¿Qué sentido de atracción tengo? Tenito, qué bonito Tenito Ala Primera ronda con los tres Pa' casa Mejor esta Ala, por cierto Desbloqueé el traje de Spiderman Y no lo he probado Vale, uno menos Lo ves, no me ha subido de nivel Otro está a punto De morir Entre terribles sufrimientos El otro de hecho ya murió Bastante bien Pa' tu casa Compañero Vale, continuamos con lo ves No, lo ves No, vamos a ponernos a Juk Un rato Misterio 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 me mola Pero parece Me parece un personaje Que O sea, que En el sentido de Un boss Que no me parece Ni medio boss O sea Es que Lo pueden haber aprovechado más Ven pa' acá Ven aquí Ven aquí Ven a jugar a mi juego Que ahí en tu juego No me gusta Ojo Ojo Va a andar muy justo Que lo derrotemos aquí Vale, ahí le están Derrotados compañeros Y vamos a por el duende verde Creo Que es el duende verde, ¿no? Sí, siga al duende verde A la torre de control Compañeros Se viene la batalla Contra el duende verde Claro Si las bombas esas Pegan mucho daño Me van a hacer pupita Mira, aquí está Es pantalla Para Para El Hulk De hecho Esta es la pantalla Que Hay que hacer Para Desbloquear La skin de Hulk Que se la he quitado Porque me parece horrible Vale, ahí Hay una salud Perfecto Mira que buen sitio De tirar la ultima Mira que buen sitio Mira que buen sitio Si le damos vuelta a cargar, no nos vamos a andar con rodeos. Mira, todos esos que mueren. Ojo, ISO más blanco, ¿eh? Se puede ser bueno. Lo que sea que se va a caer dentro de la torre, te ayudaremos a dejarlo. Te ahorramos tanto. Vale, era por aquí. ¿Pero por aquí había algo? No. Pues ya estamos en la azotea para el Duende Verde. El destino de la Tierra depende de nosotros, compañeros. Y una vez que ese flujo se despegue, Manhattan se vuelve súper vilón. Debería ser honesto, es casi que ya es, ¿verdad? ¿Por qué más de muchos de ustedes vivís ahí? Técnicamente, vivo en Jersey, pero entiendo tu punto. El día en que se pensaste bien para desafiar a Octavius. ¡Vale! Menos mal que lo hemos aturdido en el momento justo. Me veo un cagado ahora. Tu asurto mi coca o tuve magoo. No te pido la razón. No te pido la razón. Lo que pido es el otro lado. No sepino la razón. Un poco la vida Uff Uff Que justos Compañeros Estaba lo viendo Cuéntame la charla Cuéntame la charla Que es el que me has querido decir Voy a ver si puedo Subir un poco de nivel O sea Subir un nivel Y que no se muera Vale Y ahora lo mismo con Con Thor O sea con Thor Con Hulk Eh Habéis visto el truquillo ¿Eh? ¿Cómo curar los personajes? Ya están A las curas al 100% Y ahora me gustaría Que los bots se centraran Vale Para que cada uno Pegáramos una pata Y poderlo derrotar Lo antes posible Lo antes posible ¿Quién es? ¿No? Lo antes posible ¿Qué? Estaba mirando una cosa del ordenador Que me ha saltado Pues anda que me ha durado Pues anda que me ha durado Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me tenéis que dejar recuperar ese por favor No puede ser No puede ser No puede ser Esto me acaba de hacer Me acaba de dar un revés Que ya Después de perder a Deadpool Perder al motorista Si la otra Si la otra creo que me salió mal Ahora no queráis pensar Como tengo en mi cabeza Haciendo cuentas De que personaje podría meter O que personaje O que personaje me vais a votar O que personaje me vais a votar vosotros Para que incluyan el equipo ¿Sabes? Menudo Hachazo Compañeros Acabo de caer en picado O sea O sea O sea Lo que menos podía permitirme Me acaba de pasar Me acaba de pasar Me acaba de pasar Hachazo Es que en serio ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene ataques nuevos? Si tiene ataques nuevos es cosa nueva Hay ataques que no me sonaban ¡Ahí muy bonita! ¡Nos cuoros! renderlo después 好 la fuerza que siempre he malovido Power- query terms Los ya no Creo que voy a tomar mi tiempo y disfrutar este ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué lo paso yo tan mal, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!